El rey Felipe VI ha apelado este lunes a los valores del deporte para que España salga de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, superación, autoestima y trabajo en equipo con la solidaridad que eso conlleva. Al fin y al cabo también España somos un equipo. Todos los españoles, los 47 millones, somos un gran equipo. El jefe de Estado y doña Leticia han visitado el centro de alto rendimiento deportivo donde este mismo lunes los deportistas de élite han retomado sus entrenamientos al entrar Madrid de la fase 2 del desconfinamiento. El rey continúa así ampliando sus actividades y con su agenda de actos, el mismo día en el que se ha conocido que la Fiscalía del Tribunal Supremo asumirá la investigación sobre presuntas comisiones por el ave a la Meca por si pudiera afectar a su padre el rey Juan Carlos. Sin embargo, en su breve intervención Felipe VI solo ha hecho alusión al deporte y a sus valores para hacer un paralelismo con la actual crisis.